Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una receta brutal que puede ser post-entreno alta en proteínas. Vamos a necesitar de un scoop de proteína, de un yogur, que intentemos que sea un yogur saludable, siempre fíjense los más nutrientes, las proporciones que tiene, que sea un poquito más alta en proteínas, que en grasas esté un poco más bajo y que hidratos sea, que no tenga azúcar de añadido, por ejemplo, hidratos de carbono. Y vamos a también agregarle una fruta. Lo que vamos a empezar haciendo es volcar en un recipiente el yogur. Pueden utilizar también un yogur que sea del mismo sabor que la proteína, así obviamente les queda más rico este postre o este post-entreno, que obviamente les voy a dejar acá ahora en la imagen todos los macros y las calorías que tienen. Volcamos también el scoop de proteína y mezclamos hasta que se haga todo uniforme y que quede con una consistencia de esta forma, que sea tipo como una crema. Seguimos mezclando. Bueno, obviamente, esta y muchísimas recetas más tienen en mi recetario Fit, que son más de 50 recetas, tanto dulces y saladas, que tienen los macros, las calorías, tiene a su vez todos los ingredientes, el procedimiento, y también tiene una guía interactiva, tiene un listado de compras que ustedes pueden ir anotando, y también lo que tienen es días de la semana, la cual pueden decir, bueno, día lunes desayuné con tal receta, así saben cuántas calorías y cuántos macronutrientes están consumiendo. Pueden poner que al mediodía utilizaron tal receta y así pueden hacer el recuento de todas las calorías que consumieron y de los macronutrientes que consumieron en el día. Luego lo que hacemos es cortar una fruta, yo en este caso utilizo un pelón, que es una de las frutas que más me gustan, a su vez es muy importante, aquí en Argentina estamos con bastante calor y es una de las frutas que tiene también bastante agua, más del 70% es de agua. Siempre busquen así frutas, que la mayoría de ellas son en gran porcentaje de agua. Entonces ahí también nos estamos hidratando, no solamente nos hidratamos con agua, sino también con las verduras, con las frutas y demás. Y ahí tendríamos lo que es nuestro post-entreno. Tenemos un yogur natural, un scoop de proteína y una fruta. Obviamente que siempre pasa en las redes sociales que viene el influencer de turno y mete proteína a todo y te dice que es lo mejor que hay y que obviamente por eso vas a generar masa muscular. Pero déjame decirte que eso no es cierto, que si viene tal influencer que vos amás y te dice bueno, vamos a hacer una receta con un scoop de proteína, después te dice le agregamos avena y después te dice le agregamos otro scoop de proteína y así. Eso no va a funcionar, eso no va a generar que vos ganes masa muscular. Que vos metas en una comida muchísima proteína no va a ser que vos incrementes tu masa muscular. Vos vas a incrementar tu masa muscular siempre y cuando hagas un estímulo adecuado y siempre y cuando consumas el decremento proteico diario que vos necesitas, que puede ir entre 0,8 a 2,5. Pero acá viene lo siguiente y lo muy importante que a vos te va a servir. No tenés que meter toda la proteína en una sola comida, porque tu sistema digestivo no lo vas a poder digerir, no lo vas a poder absorber. Entonces la ciencia dice que hay que consumir entre 10 gramos a 40 gramos, como mucho, por comida. Este post-entreno no llega a esa cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque yo considero que es lo mejor para vos luego de un entrenamiento intenso y que vos puedas generar con la proteína la recuperación y obviamente la síntesis proteica adecuada para que vos generes masa muscular. Pero que metas muchísima proteína en una sola comida no te va a servir. Y otra cosa, por ejemplo, que dice la ciencia, que si no calculas los 10 a 40 gramos por comida y querés hacerlo por tu peso, podés hacer 0,5 gramos por kilogramo de peso por comida. Ahí vas a saber cuántos gramos de proteína es adecuado para vos en cada comida. La idea, obviamente, que con esta receta te puedas hacer un buen y rico post-entreno y que obviamente, si querés más recetas saludables, te voy a dejar en descripción en el recetario fitness que como te dije, tiene más de 50 recetas, tanto dulces como saladas, con todos los procedimientos, ingredientes, macros, calorías, para que a vos les sea súper sencillo llegar a tu requerimiento proteico, a tu requerimiento energético y que puedas cumplir con tus macros y así también, por más que estés cubriendo tus requerimientos, también puedas disfrutar de algo rico y de algo saludable. Obviamente, déjame en comentarios si te gustó esta receta que es súper sencilla, súper rápida y muy alta en proteínas, en fibra y en aporte de nutrientes de alta calidad. Obviamente, nos vemos en el próximo posteo.